Gracias a un tesoro sin descubrir, a un naufragio con final feliz y al plan de construir un casino que nunca se construyó, Costa Rica tiene hoy un parque nacional con la isla más hermosa del mundo. A 532 kilómetros al suroeste de Punta Arenas, en medio del océano más extenso del planeta, este pedazo de tierra de 24 kilómetros cuadrados emerge 3.000 metros sobre la superficie del mar, la isla del Coco. Hacia ella navegamos. El primero que la vio, según Gonzalo Fernández de Oviedo, fue Joan Cabezas, quien la descubre alrededor de 1530. Este piloto decía que él descubrió la una de estas islas, y que la llaman Isla de Cocos porque hay muchas palmas de ellos, y alrededor de sí misma es lo más de ella de Peña Tajada. Desde entonces y hasta hoy, un dato sigue sin respuesta. También cuenta el cronista de Indias que otras personas le dicen que hay muchas aves marinas como de tierra, muchos ratones tan grandes como coris. Allí se hallaron ciertos ídolos labrados de piedra. Con respecto a la presencia prehispánica en la isla del Coco, creo que se puede afirmar con base a documentos escritos de época que sí hubo por lo menos visitación en la isla del Coco. En menos de un siglo la isla tiene tres nombres. En 1553 tiene su debut cartográfico en francés, Il de Cocos. Posteriormente Mercator la llama Santa Cruz. Y finalmente en 1587, el flamenco Abraham Ortelius la ubica correctamente y como isla de Cocos. Con el descubrimiento de Colón y la bendición del Papa Alejandro VI, España es dueña de América y del Pacífico Oriental, convirtiéndose en el imperio donde nunca se oculta el sol. Pero Inglaterra, Francia y Holanda no se quedarán de manos cruzadas ante el botín del Nuevo Mundo y crean la Licencia de Corzo, una concesión que otorgue el rey para saquear las posesiones y los barcos mercantes españoles. Así, con el padrinazgo real, nacen los corsarios. Y los ingleses al no tener acceso a la riqueza continental, deciden crear la piratería como un arma política. Y entonces el pirata Francis Drake es el primer marino inglés que entra en el Pacífico y a partir de ahí los ingleses se dedican a buscar puntos estratégicos para poder atacar la ruta de los galeones españoles que llevaban oro y plata desde Perú hasta Acapulco en México. Y justamente en medio de la ruta está la isla del Coco. Así que los ingleses se aprovechan de que la isla es desierta, es una isla que está sin población humana y establecen una base de operaciones en la isla. Y a partir de ese momento, pues eso es en el siglo XVII, los ingleses toman la isla como su centro neurálgico para atacar los galeones españoles. Y la isla se convierte por eso en un bastión inglés. Ya en 1685 llega a la isla Edward Davis al mando del deleite del soltero y detrás de él vendrán muchos otros, Cook, Swan, Eaton, Cowley, que usarán la isla como refugio para abastecerse de agua dulce y continuar sus fechorías. Con ellos llegan dos hombres dignos de cualquier novela, cirujano, naturalista y escritor, Lionel Wafer, conocido como el cirujano de los piratas, en su libro Un nuevo viaje y descripción del Istmo de América, publicado en 1699, describe la isla. Pequeña pero muy agradable, cubierta de cocoteros que allí florecen a maravilla a causa del buen suelo. Pero lo que contribuye más a ser agradable el lugar es la cantidad de manantiales de clara y buena agua. Llega también otro inglés, William Dampierre, pirata, cartógrafo, escritor y la primera persona en circunnavegar tres veces el mundo. Este mapa, donde vemos la isla, se incluye en su libro Nuevo viaje alrededor del mundo, publicado en 1697 y un verdadero éxito de librerías. La corona española no muestra mayor interés por la isla, que se convierte en un bastión inglés, primero para corsarios y después para balleneros. En 1793 llega el Rattler. Su capitán James Colnett tiene la misión de estudiar las posibilidades de la caza de la ballena. Con grandes imprecisiones Colnett hace este mapa, el primero formal de la isla, y pensando en los alimentos para los balleneros que vendrán, deja unas cabras, un sembradío y unos cuantos cerdos cuya población hoy llega a más de 500 y es uno de los mayores problemas de la isla. Es interesante señalar que en esa época el combustible que se disponía era aceite de ballena, no había petróleo. El petróleo recién se comienza a explotar a mediados del siglo XIX y en ese tiempo el aceite de ballena era un producto estratégico. En 1795 llega George Vancouver en el Discovery y el Chatham de paso a su histórica exploración de Norteamérica. A Vancouver le debemos este mapa, el primero detallado de la isla, así como el primer dibujo conocido de la isla del coco. Un cuarto de siglo después en 1820 llega el legendario Mary Deere. Sus tripulantes roban un botín valorado en 12 millones de dólares en Lima y lo esconden en la isla. Nace así la leyenda de la isla del tesoro. Pero ¿cómo la isla se convierte en parte de nuestro país? Ni en la colonia ni en los primeros años de vida independiente hay contacto alguno entre Costa Rica y la isla, pero un naufragio cambiará la historia. En 1832 llega una noticia a la pasible San José. En travesía entre Valparaíso y Punta de Arenas, la fragata chilena Resolución Naufraga y los sobrevivientes están en una remota isla. Este decreto del 30 de marzo de 1832 es el primer documento que vincula a Costa Rica con la isla. La Asamblea Constitucional autoriza al Ejecutivo para que en bien de la humanidad mande salir uno de los buques de Punta de Arenas para la Isla de los Cocos a traer los 13 hombres que han quedado allí. El 18 de abril el comandante del puerto reporta Los tres náufragos han llegado sin más novedad, salvo uno contuso de una pierna por haber caído de un coco. Durante las siguientes décadas el dominio de la isla es difuso, pero gracias a la leyenda del tesoro la isla será formalmente parte de Costa Rica. Todo comienza con esta carta del inglés Guillermo Tucker pidiendo permiso para buscar el tesoro. El presidente Jesús Jiménez acepta y envía una expedición al mando de don Rafael Oreamuno como primer gobernador de la isla. Después de un viaje de 22 días, cuando pisan tierra, el 15 de septiembre de 1869, enarbolan por primera vez la bandera costarricense en la isla del Cocos. El general Tomás Guardia la convierte en presidio, pero solo durará tres años. También será el general Guardia, el 31 de enero de 1880, a bordo del vapor a la juela, el primer mandatario en conocerla en una fugaz visita de seis horas. Para entonces la leyenda de la isla del tesoro surca los siete mares. Según José María Figueroa, el autor del formidable álbum de Figueroa, ya en 1883 se contabilizan más de 20 expediciones y faltarían muchas más. Entre los que vendrán resalta este alemán, Augusto Gisler, quien llega en 1889 y durante las siguientes dos décadas funda una colonia agrícola de corta vida, explora todos los rincones de la isla y cava innumerables túneles sin encontrar nada. Pero no solo vienen buscadores de tesoros, también en el siglo XIX llegan importantes expediciones científicas como la de Sir Edward Belcher, quien hace en 1836 las primeras colecciones de plantas y de aves, y la de Alexander Agassiz a bordo del Albatros, uno de los barcos científicos más modernos de la época. Pero entre todas hay una trascendental para Costa Rica. Hace 110 años, en junio de 1898, aquí donde estamos, en Bahía Weyfer, se tomó esta fotografía, donde vemos a don Anastasio Alfaro, quien era en ese momento el director del Museo Nacional de Costa Rica. También está don Henry Pitier, director del Instituto Físico Geográfico. Los acompaña también, lo vemos en la fotografía, al ingeniero Nicolás Chavarría Mora, graduado en Bélgica, que fue uno de los hombres que más trabajó en la construcción del Teatro Nacional. Y por supuesto, cómo no iba a estar presente con ellos. Vemos con su férrea personalidad, con su imponente estatura de dos metros, al alemán Augusto Gisler, quien en ese momento fungía como teniente gobernador de la isla. Esta expedición de costagricenses, por primera vez, destaca la importancia de la isla del Coco, pero por su incalculable riqueza natural. En el Museo Nacional encontramos las colecciones de este viaje, por ejemplo, esta aracia, que se conoce por primera vez en el mundo, gracias al doctor Pitier. O este cuclillo, recolectado por Anastasio Alfaro y que solo vive en la isla del Coco. Tiene una relevancia particular como primera gran expedición científica por instituciones nacionales a un lugar tan lejano y refleja la importancia que le están dando los temas las autoridades nacionales. Finalmente, la isla más hermosa del mundo, según el legendario Jacques Cousteau, se incluye en la Constitución de 1949 como parte de Costa Rica, y tres décadas después, en junio de 1978, en un histórico Consejo de Gobierno que sesiona en la isla, se declara Parque Nacional. El gobierno de la república siente el deber, por imperativo legal y moral, de poner este patrimonio marino a disposición de los costarricenses para esta y las próximas generaciones. Muchas gracias. Defender aquella maravilla que yo había tenido la oportunidad de conocer desde muy temprana y ponerla fuera del alcance del deseo de poner un casino, que había sido una de las grandes motivaciones que se habían manejado en Costa Rica con respecto a la isla del Coco durante mucho tiempo. Y al mismo tiempo señalar las bases de la soberanía nacional de las 200 millas que cada día estamos más obligados a defender. En 1977 logra relevancia internacional cuando la UNESCO la declara sitio Patrimonio Natural de la Humanidad, la isla más hermosa del mundo, la que inspira a Stevenson a escribir La Isla del Tesoro, la misteriosa isla nubla en la película Jurassic Park. Para muchos, un santuario del buceo. Allí está, con sus historias y leyendas, un pedazo de Costa Rica en medio del océano más grande del mundo.